Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Eh, pues, no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, 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 te juro que no es eso. No me vientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Nunca me has querido.